La Basílica de la Sagrada Familia es sin duda uno de los principales íconos de la ciudad de Barcelona. Una joya del modernismo de Anthony Gaudí, el genial arquitecto que deseaba un templo expiatorio, siguiendo su ideal de exaltación de la naturaleza como máxima obra divina. Cada año, más de cuatro millones de visitantes contemplan la obra aún inconclusa, impresionados por las portadas y por las luces de su interior. La finalización de la Basílica se estima para 2026, más de 140 años después de que Gaudí recibiera el encargo. Desde la muerte de Gaudí, atropellado por un tranvía, al no dejar terminado el proyecto en sus planos, varios arquitectos y artistas han intentado deducir el sueño, con más o menos aprobación. Este hecho provocó que en 1965, un grupo de intelectuales encabezados por Le Courbetier, urbanista y arquitecto, cuestionaran la continuidad de las obras. Paradójicamente, uno de los firmantes del manifiesto, Joseph María Subirat, es actualmente el escultor de la Basílica. Con información e imágenes de Albert Salamé, colaborador, Notimex.